Bueno, pues la verdad es que Marbella, Luzuri, Gómez y Molina está teniendo la mayor intervención de todas las empresas que patrocinan este acto, este evento. Así que nos faltan eventos en Gómez y Molina todo el día. La han programado muy bien para que haya de todo y disfrutemos también con ellos. Raquel nos va a hablar porque realmente hay cosas muy curiosas. Hemos estado observando en las vitrinas una colección que ha venido muy exclusiva. No se puede mencionar a quién pertenece, pero sí ya nos va a decir de qué se trata. Raquel, buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sobre todo muchas gracias por venir, por estar aquí tan temprano. La verdad que estamos súper contentos. Mira el tiempo que hace para asequiar a nuestros invitados con una zona chill out. Y bueno, entre todas las cosas que hacemos estos cuatro días, como ya sabes, Elena, hemos intentado hacer una cosa lo más completa posible. Y tener cosas exclusivas, tener cosas que signifiquen lujo, tener cosas únicas. Y entre esa exposición de cosas únicas, un coleccionista privado que quiere permanecer en el anonimato, ha traído una de las... por primera vez se exponen al público piezas tan grandes de esmeraldas, rubíes y zafiros. Tenemos una esmeralda tallada en bruto de 13.000 kilates. Tenemos otra pieza un poquito más pequeña y tenemos dos rubíes y dos zafiros. Ya te digo, la mayor zafiro y una mayor rubíes expuestos al público. No que existen, pero expuestos al público sí. Y entonces yo creo que es algo excepcional para poder ver. Bueno, habíamos dicho que no podíamos mencionar quién es el propietario de esa colección, pero sí de la nacionalidad, ¿no? ¿De qué nacionalidad? ¿O de dónde vienen las esmeraldas? ¿Podemos decir? La verdad es que las esmeraldas vienen de muchos sitios. En Sudamérica, Centroamérica, también hay unas en Sudáfrica. Especialmente estas, no sé de dónde vienen, pero te lo puedo confirmar en un momento cuando hable con el señor. Sabemos en cuánto... ¿De dónde viene usted? ¿Y de cuánto está valorada esta colección? De momento no están valoradas porque no están a la venta. Entonces tienen un valor que no se podría calcular porque son piezas únicas. Ni del precio. Y bueno, sí podemos hablar de las actividades que estáis teniendo en Gómez y Molina y las presentaciones. Queda hoy todo el día, mañana, pasado. Me gustaría ya que mencionara, Raquel, las que ves más interesantes, que no nos podemos perder por nada del mundo, aunque son todas interesantes. Hombre, esto es como pregunta, ¿a cuál de tus hijos quieres más, no? Tenemos muchísimas cositas, pero mira, tenemos presentación de relojería y joyería de relojes de edición limitada El Toro. Tenemos piezas especiales de Hublot, de Rolex. En joyería hemos traído unas joyas espectaculares de cuernos de mamut. Hemos traído una diamantería, unas perlas por parte de Mikimoto, unos diamantes de Ibrojan. Y luego lo que queremos es que la experiencia de lujo sea completa. Y por eso damos degustaciones de cupcakes de cava, de caviar, de champagne. O sea, que es un poquito de todo, un poco purrí. Para darle alegría. Bueno, Raquel, ¿qué te ha parecido el sofá del rey del polvo? ¿Va, que ya son? ¿Te dan ganas de echarte una siestecita? A ver, cuéntanos. Bueno, a mí me parece un sofá para un show que desgraciadamente no se pudo pasar, pero la verdad que el diseño es para un show, para un showman, ¿no? Es impresionante. Estamos muy orgullosos de poder tenerlo aquí y exhibirlo por primera vez en Gómez y Molina. Es una colaboración muy estrecha lo que tenemos con la empresa Terraluz. Y la verdad es que no nos deja ni acercarnos. Tenemos dos seguridades, porque imagínate, a todo el mundo le encantaría sentarse y hacerse fotos, pero desafortunadamente, pues bueno, con esa pieza tan valorada, lo miramos desde lejillo. Como he hecho yo virtualmente y por el Photoshop. Yo ya me he sentado. Se puede oler. Pues yo me he sentado ya en el sofá de Mike Yasso, pero Raquel, que lo he hecho con Photoshop. ¿Qué tal vez que decir? Muchísimas gracias y una vez más, enhorabuena a Gómez y Molina, a toda la familia. Que soy fantástica. Muchos años aquí en Marbella, apostando por Marbella, por los negocios y que bueno, soy genial. Muchas gracias. Gracias a ti Elena, guapa.